Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia a esta convocatoria a medio que ha hecho la Coordinadora del Agua de Jerez. Y el motivo de la convocatoria no es otro que presentar la celebración del Agua que se nos escapa, una jornada divulgativa que ha organizado la Coordinadora con el objetivo de poner en conocimiento de la ciudadanía la situación y el contexto actual de la gestión del agua en la provincia de Cádiz, en Jerez en particular, así como de su patrimonio. Las jornadas van a tener lugar mañana, sábado 11 de diciembre a las 11 menos cuarto de la mañana en el Centro Social de la Granja. Las jornadas van a tener dos bloques. En primer lugar, vamos a tener un bloque en el que se va a tratar de manera particular la situación en nuestra localidad, en Jerez de las Fronteras. Este primer bloque lo va a abrir, en este caso, Agustín García Lázaro, miembro de Ecologistas en Acción, del Centro de Estudios Históricos Jerezano y también de la Asociación Galitana de Historia Natural. Agustín, bajo el epígrafe de nuestro patrimonio hidráulico, recuperación y puesta en valor, pues va a exponer a los asistentes la situación actual de deterioro que sufre este patrimonio histórico jerezano. En segundo lugar, van a tomar la palabra por parte de la Coordinadora del Agua, Quica González, en este caso concejala en el Ayuntamiento de Jerez y Manuel Bertolet, vocal en el Ayuntamiento de Torreceras, los cuales van a hacer una exposición de la situación actual de lo que es la gestión del servicio del agua en Jerez, tanto en el núcleo urbano como en lo que es la zona rural. El segundo bloque va a estar más centrado en aspectos provinciales. Lo va a iniciar, en este caso, Gonzalo Alías, miembro de la Marea Azul del Sur, quien nos va a radiografiar el mapa de la situación de la gestión del agua en la provincia. Nos va a aportar muchos datos, nos va a aportar muchas cifras y, bueno, pues va a poner de manifiesto la ola de privatización del servicio del agua que estamos sufriendo, tanto en Jerez como en la provincia. Y va a cerrar este segundo bloque, lo tenemos aquí presente con nosotros en esta rueda de prensa, Jorge Rodríguez, nuevo presidente del Consorcio de Agua de la Zona Raditana y alcalde de Trebujena, quien nos va a exponer cómo el Consorcio de Agua puede servir como escudo de defensa del agua pública en la provincia y no solo desde la colaboración y asesoramiento que esta entidad presta a los distintos ayuntamientos que acuestan por la gestión directa del agua pública, sino incluso pudiendo ser quien acepte las competencias, en este caso, de la prestación del servicio, especialmente en aquellas localidades que, por pequeñas dimensiones y demás, pues tienen más difícil el poder prestar de manera directa el servicio. Y para finalizar la jornada, pues vamos a contar en este caso con la presencia de compañeros de la Plataforma del Agua Pública de Alcázar de San Juan, concretamente de Fernando Ruiz, quien nos va a exponer y nos va a contar las experiencias que ha vivido este colectivo y algunos concejales del municipio ante una dura batalla judicial que han tenido, en este caso, frente a la multinacional Aqualia y cómo en esta ocasión se ha resuelto satisfactoriamente para los intereses de la ciudadanía, en este caso, de Alcázar de San Juan. Y sin más, le voy a dar la palabra a Jorge Rodríguez, que nos acompaña, para que él también haga su valoración con respecto a esta jornada. Muy bien. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias a la coordinadora del Agua de Jerez por esta invitación para poder participar en esta jornada, que, bueno, como presidente del consorcio entiendo muy necesaria. Una jornada donde se ponga de manifiesto las dificultades que hay para la gestión pública del agua, la falta de acuestas desde las administraciones públicas por la gestión pública de un servicio básico y un servicio de derecho público como es el agua, patrimonio de todas y todos los ciudadanos. Y desde mi punto de vista, desde la presidencia del consorcio, buscamos dos objetivos en el sentido de la participación en la jornada. Uno, y fundamental, es dar a conocer que tenemos una herramienta tan importante como el consorcio de agua de la zona gaditana, que actualmente presta servicios y gestiona el agua en alta a 20 municipios de la provincia de Cádiz y a más de un millón de habitantes en nuestra provincia. Y que esta institución, esta administración, puede servir como herramienta muy necesaria, creo, y muy eficiente para dar la batalla contra la privatización de este servicio. Somos todos conocedores, y especialmente aquí en Jerez de las Fronteras, como la inmensa mayoría de las administraciones, fundamentalmente las grandes ciudades y también municipios pequeños, se han apuntado al carro de la privatización de un servicio tan básico como el agua. Pues bien, desde el consorcio de agua, y ya en su fundación y en los estatutos, se establece que el consorcio de agua puede servir como herramienta y como herramienta de gestión para la gestión del ciclo integral del agua de todos los entes consorciados. Entonces, la propuesta que haremos en la jornada de mañana es plantear la posibilidad de que aquellos municipios que tengan la posibilidad y la voluntad de gestionar el agua como servicio público y garantizar la gestión pública de la misma, puedan utilizar el propio consorcio de agua de la zona gaditana como herramienta y, ¿por qué no decirlo?, como competencia contra la privatización del servicio. Creo que lo que podemos demostrar es que desde lo público también se puede hacer economía de escala, que tenemos una herramienta muy importante que es el consorcio de agua, donde tenemos profesionales, tenemos técnicos, tenemos capacidad económica y tenemos economía de escala y recursos suficientes para poder hacernos cargos y recuperar o remunicipalizar o hacer pública la gestión de la inmensa mayoría de los municipios, de los 20 municipios, de los 20 consorciados y competiciones que tenemos de ampliación de esos municipios, como es el caso de Arco de la Frontera, que ya nos ha pedido el suministro de agua y la gestión del servicio al consorcio de agua de la habitana. Creo que es una propuesta muy interesante porque no solo tenemos que realizar un análisis de las consecuencias de la privatización del agua, sino que tenemos que convertirnos de los públicos en una competencia feroz y pública contra Aqualia y contra las multinacionales que se han hecho propietarios de un bien tan básico como es el agua pública, que nos pertenece como derecho humano a todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que esa es la propuesta que lanzaremos en la jornada, de que se pueda y se cree esta herramienta que ya está constituida, que tiene el medio, que tiene capacidad económica y que sirva como alternativa a la privatización que en los ayuntamientos han hecho con el servicio de agua. El consorcio está aquí para hacer fuerte para los municipios y para que un bien público como el agua siga en manos de los ciudadanos.